Yo creo que somos varios los que participamos, obviamente, Pepe, sí reconozco que vamos arriba y que además la mayoría de las encuestas así lo menciona. Seguramente, y tú las mencionaste, hay otras en las que nos ponen muy parejos. Entonces, lo importante yo te diría, uno, es que vamos avanzando y generando y ganando confianza ciudadana. Segundo, que esa es la fotografía del día de hoy y lo importante es el resultado del día de la jornada. Que es el 4 de junio, claro. Que es el 4 de junio. Y lo más importante, Pepe, yo hago esta reflexión. Es bien importante que nos fijemos en los perfiles de los candidatos. Más allá de los partidos, más allá de los gobiernos, tenemos que ver quién realmente tiene la capacidad para resolver los retos de un Estado tan grande y tan complejo como es el Estado de México, Pepe. Gobernar el Estado de México no es cualquier cosa, es algo serio. Y tenemos que tener la capacidad y la experiencia para resolver esos retos. Sí te puedo decir, Pepe, que yo tengo esa capacidad y experiencia para poder resolverlos. Pues te agradezco, Alfredo del Mazo, que nos hayas tomado la llamada. Viene, viene, guerra del lodo. ¿Cuándo se van a volver a sentar los seis candidatos para debatir de vuelta? Porque tengo entendido que hay otro debate. Viene un segundo debate, que es el 9 de mayo, Pepe. El formato todavía no está establecido. Es un formato que se acuerde entre distintos partidos. Yo espero que sea un formato mucho más flexible, mucho más dinámico, para que tenga el mayor atractivo para la audiencia. Y además que esos ejercicios, insisto, sigan sirviendo para que contrastemos las ideas, las propuestas, los perfiles y la capacidad y experiencia de los candidatos. Pues urge que se haga algo con este formato tan rígido en los debates, porque como van, pues ni quien los vea ni los oiga. Yo voy a abonar, porque así sea, Pepe. Yo estoy de acuerdo contigo. Tenemos que ser más flexibles en eso. Y soy el primero en pedirlo. Y además que podamos contrastar esas ideas para demostrar quién puede, quién puede con el Estado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!